Ídolo Charlie García, hay de cumpleaños. Y una masiva manifestación se desarrolló hoy en la Serena. Medio millar de huasos salieron a la calle a marchar por la defensa de las tradiciones patrias. Parecía 18 de septiembre, pero en pleno mes de octubre, pocas veces se ve tal cantidad de hombres y mujeres vestidos con sus mejores trajes, alzón de cuecas y montados en sus elegantes caballos. Es la forma en que un grupo de gente de campo decidió alzar la voz para ir al rescate de las tradiciones patrias. El rodillo, las carreras a las chilenas, las peleas de gallos y las competencias de perros galgos. Pruebas tan propias de nuestra idiosincrasia, pero que muchos consideran maltrato animal. Vengo con toda mi familia porque yo soy un huaso que no sé leer ni escribir, pero sé, mi ideal es ser huaso es lo más lindo. Todos los chilenos deberíamos ser huaso porque ser huaso es ser chileno, amigo. Los organizadores estiman que más de 1.600 personas salieron a la calle y de ellas más de 500 eran huasos a caballo, todos vestidos con sus mejores trajes. También asistieron los galgueros. Mi ejemplar se llama Macero. Él tiene 9 años y es uno más de la familia. Mira, si tú lo ves, no está maltratado por ningún lado y él sigue conmigo. Corrió ya toda su vida útil y ahora está descansando. Está ya en su casa, su canil, su comida y todo normal, como tiene que ser, como todos cuidamos a nuestros animales acá. Creo que la tradición no puede ser excusa para el sufrimiento de los animales. Hemos evolucionado mucho en ley la protección de tenencia responsable y otras cosas más. Incluso en otro municipio hace muchos años eliminó la media luna en el parque Gabriel Coy. No estoy para nada de acuerdo con estas tradiciones que implican sufrimiento de seres sintientes como son los animales. La extensa caravana avanzó por Avenida Francisco de Aguirre, la principal arteria de la ciudad de La Serena, hasta llegar a la Plaza Buenos Aires, donde al son de cuecas y enarbolando la bandera patria, los participantes comprometieron su apoyo al rescate de las tradiciones. Bueno, bastante emocionados. Nos estamos sumando a nosotros algo que está haciendo todo el campo chileno. Bueno, acá está la ruralidad, acá está la gente campesina, acá está la gente que ama el campo chileno, que nos estamos dispuestos a que unos pocos nos quiten nuestras tradiciones chilenas. Una multitudinaria manifestación que culminó sin incidentes para convertir las calles de La Serena en una colorida media luna.